Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de este jueves. La doctora e investigadora Bárbara Paut indicó que en México la pandemia retrasó los esquemas de vacunación en niños y niñas, al grado de que resulta preocupante que esto termine en una epidemia de enfermedades infecciosas en conjunto con la pandemia del COVID-19. La cobertura de vacunación en el país durante el primer semestre de 2020 en los menores de un año fue apenas del 66%, lo que representa una disminución de más del 20% comparado con el mismo periodo del 2019. Es decir, que cuatro de cada diez niños menores de un año tienen el esquema de vacunación incompleto. Del recurso con el que la Administración Municipal tenía previsto ejercer en 2020, actualmente se encuentran por debajo entre 350 y 400 millones de pesos debido a que la pandemia no ha permitido los ingresos suficientes, aunado a un gasto de 550 millones destinados para la contingencia sanitaria. Lo anterior fue detallado esta mañana por el tesorero municipal de León, Enrique Sosa Campos, quien advirtió que el foco amarillo vendría para el ejercicio fiscal 2021. Román Cifuentes Negrete, dirigente del Partido Acción Nacional, señaló que las autoridades estatales y federales deben dar la cara sobre la fosa encontrada en Salvatierra, mientras que el diputado federal Jorge Espadas Galván aseguró que el hallazgo no se hizo por omisión, sino por la acción de las autoridades y la Comisión Estatal de Búsqueda. Ayer por la tarde en el municipio de Salvatierra fue encontrado una fosa con 59 cadáveres, según lo informó la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintanilla. Quédate pendiente de toda nuestra información a través de zonafranca.mx o de nuestras redes sociales. Y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.